El niño del alma, vengo a cantarte, chupa un poquito frente al volcán, el niño del alma. Tu eres un niño, un niño divino, los apelos tienen, los apelos tienen, tu eres un niño, un niño divino, los apelos del alma, vengo a cantarte, chupa un poquito frente al volcán, el niño del alma. Tu eres un niño, un niño divino, los apelos tienen, los apelos tienen, tu eres un niño, un niño, los apelos tienen, 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 los apelos tienen Gracias.